Salinas Pliego no logrará convencer a creadores, no logra convencer a creadores con la oferta y sigue la batalla legal en Estados Unidos. Bueno, es que ya sabemos, no solo tiene problemas aquí con veinticinco mil millones que no ha pagado al SAT, el señor Salinas Pliego, sino que el viejo miserable en Estados Unidos tiene un montón de deudores que quieren ya cobrar y él se está haciendo pato y en vez de pagar se esconde, se esconde. En una de esas termina, va a perder el caso y por supuesto se va a quedar sin la lana y luego acaba de tener que pagar, se va a quedar con tres baros y es muy probable que tenga que vender la televisora y el banco y Electra y los abonos chiquitos y lo vamos a ver en alguna esquina vendiendo chiquis.